Capítulo 19. La naturaleza de Dios. A primera vista, las afirmaciones de Sri Ramana sobre Dios parecen estar pobladas de contradicciones. En una ocasión podía decir que Dios nunca hace nada, en otra que nada acontece excepto por su voluntad. A veces decía que Dios es sólo una idea en la mente, mientras que en otras ocasiones decía que Dios es la única realidad existente. Estas afirmaciones contradictorias son en gran medida un reflejo de los diferentes niveles de comprensión que él encontraba en sus interlocutores. Aquellos que adoraban a dioses personales a menudo se les daban explicaciones antropomórficas. Se les decía que Dios ha creado el mundo, que los sostiene por un poder divino, que él cuida de las necesidades de todos sus habitantes y que no acontece nada que sea contrario a su voluntad. Por otra parte, aquellos a quienes no atraían tales teorías se les decía que todas esas ideas sobre Dios y su poder eran creaciones mentales que solamente obscurecían la experiencia real de Dios que es inherente en cada uno. En el nivel más alto de sus enseñanzas los términos Dios y sí mismo son sinónimos para la realidad inmanente que se descubre por la realización de sí mismo. Así pues, la realización del sí mismo es la realización de Dios. No es una experiencia de Dios, más bien es una comprensión de que uno es Dios. Hablando desde este último nivel, las afirmaciones de Sri Ramana sobre Dios pueden resumirse de la siguiente manera. 1. Él es inmanente y sin piedra. Es puro ser y pura consciencia. 2. La manifestación aparece en él y por medio de su poder, pero él no es su creador. Dios jamás actúa, sólo es. No tiene ni voluntad ni deseo. 3. La individualidad es la ilusión de que nosotros no somos idénticos con Dios. Cuando la ilusión se disipa, lo que queda es Dios. 4. Sobre un nivel más bajo él hablaba sobre Iswara, el nombre hindú para el Dios personal supremo. Decía que Iswara existe como una entidad real solamente mientras uno imagina que uno es una persona individual. En tanto que la individualidad persiste hay un Dios que sobrevive a las actividades del universo. En la ausencia de la individualidad Iswara es no existente. Además de Iswara, el hinduismo tiene muchas deidades, las cuales se parecen a los dioses y demonios de las mitologías nórdica y griega. Tales deidades son una característica central del hinduismo popular y su realidad se acepta todavía ampliamente. Sri Ramana sorprendió a muchas gentes diciendo que tales seres eran tan reales como las gentes que creían en ellos. Admitía que después de la realización compartían el mismo sino que Iswara, pero antes de eso, parecía considerarlos como oficiales mayores en una jerarquía cosmológica que cuidaba de los asuntos del mundo. Pregunta. Dios es descrito como manifestado y no manifestado. Como manifestado se dice que incluye el mundo como una parte de su ser. Si eso es así, nosotros, como parte de ese mundo, tendríamos que conocerle fácilmente en la forma manifestada. Respuesta. Conózcase a usted mismo antes de tratar de decidir sobre la naturaleza de Dios y del mundo. Pregunta. ¿Conocerme a mí mismo implica conocer a Dios? Respuesta. Si, Dios está dentro de usted. Pregunta. Entonces, ¿cuál es el obstáculo en la vía de conocerme a mí mismo o a Dios? Respuesta. Su mente errática y sus sendas pervertidas. Pregunta. ¿Es Dios personal? Respuesta. Sí, Él siempre es la primera persona, el yo, siempre permanente ante usted. Debido a que usted da precedencia a las cosas del mundo, Dios parece haber sido relegado a la trascienda. Si usted abandona todo lo demás y le busca sólo a Él, sólo Él permanecerá como el yo, el sí mismo. Pregunta. ¿Es Dios aparte del sí mismo? Respuesta. El sí mismo es Dios. Yo soy y es Dios. Esta pregunta surge debido a que usted se aferra al sí mismo ego. No surgirá si usted se aferra al verdadero sí mismo. Pues el sí mismo real no preguntará y no puede preguntar nada. Si Dios es aparte del sí mismo debe ser un Dios menor que el sí mismo, lo cual es absurdo. Sólo Dios, que parece ser no existente, existe verdaderamente, mientras que el individuo, que parece ser existente, es siempre no existente. Los sabios dicen que sólo el estado en el cual uno conoce así su propia no existencia sumbia es el glorioso conocimiento supremo. Usted piensa ahora que usted es un individuo, que hay el universo y que Dios está más allá del cosmos. Así pues, hay la idea de la separatividad. Esta idea debe partir. Pues Dios no está separado de usted o el cosmos. La gita también dice. El sí mismo soy y yo, oh señor del sueño, en el corazón de cada criatura guardado. La salida y la puesta de cada forma, yo soy su morada final también Bhagavad Gita, X20. Así pues, Dios no está solamente en el corazón de todo, él es el soporte de todo, es la fuente de todo, su lugar de morada y su fin. Todo procede de él, tiene su sostén en él, y finalmente se resuelve dentro de él. Por lo tanto él no está separado pregunta cómo tenemos que comprender este pasaje en la gita. Todo este cosmos forma una partícula de mí. Respuesta. No significa que una pequeña partícula de Dios se separa de él y forma el universo. Su sakti poder está actuando. Como resultado de una fase de tal actividad el cosmos ha devenido manifiesto. Similarmente, la afirmación en Purusa Subta, todos los seres forman su único pie, no significa que el Brahman esté en varias partes. Pregunta. Comprendo eso. Brahman es ciertamente no divisible. Respuesta. De modo que el hecho es que Brahman es todo y permanece indivisible. Está siempre realizado pero el hombre no es consciente, Aguare, de esto. Debe llegar a conocer esto. Conocimiento significa rebasar los obstáculos que obstruyen la revelación de la verdad eterna de que el sí mismo es lo mismo que Brahman. Todos los obstáculos juntos forman su idea de separatividad como un individuo. Pregunta. ¿Es Dios lo mismo que el sí mismo? Respuesta. El sí mismo es conocido por todos, pero no claramente. Usted existe siempre. El ser es el sí mismo. Yo soy es el nombre de Dios. De todas las definiciones de Dios, ninguna es en verdad tan buena como la afirmación bíblica yo soy y yo soy en Éxodo 3. Hay otras afirmaciones, tales como Brahma y Baham Brahma soy yo, Aham Brahma es mi yo soy Brahman y Soam yo soy él. Pero ninguna es tan directa como el nombre Jehová, el cual significa yo soy. El ser absoluto es lo que es. Es el sí mismo. Es Dios. Conociendo el sí mismo, se conoce Dios. De hecho Dios no es ningún otro que el sí mismo. Pregunta. Dios parece ser conocido por muchos nombres diferentes. ¿Están justificados algunos de ellos? Respuesta. Entre los muchos miles de nombres de Dios, ningún nombre conviene a Dios, que mora en el corazón, libre de pensamiento, tan verdaderamente, tan actamente, y tan bellamente como el nombre yo o yo soy. De todos los nombres conocidos de Dios, sólo el nombre de Dios yo, yo resuena triunfalmente cuando se destruye el ego, surgiendo como la silente palabra suprema mouna paravac en el espacio del corazón de aquellos cuya atención está enfocada en la guarda del sí mismo. Si uno medita incesantemente sobre ese nombre yo, yo con su atención puesta sobre la sensación yo, esto le tomará y le sumergirá dentro de la fuente desde la cual surge el pensamiento, destruyendo el ego, el embrión, el cual está unido al cuerpo. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre Dios y el mundo? ¿Es su creador o su sostenedor? Respuesta. Seres sencientes e insencientes de todas clases están llevando a cabo acciones solamente por la mera presencia del Sol, el cual se eleva en el cielo sin ninguna abolición. Similarmente todas las acciones son hechas por el Señor sin ninguna abolición o deseo por su parte. En la mera presencia del Sol, las lentes de aumento emiten fuego, el capullo del loto florece, el nenúfar se cierra y todas las incontables criaturas llevan a cabo acciones y reposan. El orden de la gran multitud de los mundos se mantiene por la mera presencia de Dios de la misma manera en que la aguja se mueve en la presencia de un imán, y como la piedra de luna emite agua, el nenúfar florece y el loto se cierra frente a la luna. En la mera presencia de Dios, que no tiene la más mínima abolición, los seres vivos, que están afanados en innumerables actividades, después de embarcarse en multitud de sendas a las cuales son atraídos de acuerdo con el curso determinado por sus propios karmas, finalmente se dan cuenta de la futilidad de la acción, se vuelven hacia el sí mismo y alcanzan la liberación. Las acciones de los seres vivos ciertamente no llegan ni aceptan a Dios, que trasciende la mente, de la misma manera en que las actividades del mundo no afectan al sol y como las cualidades de los cuatro elementos visibles tierra, agua, aire y fuego no afectan al espacio ilimitado. Pregunta. ¿Por qué está el samsar a la creación y manifestación en tanto que finitas tan lleno de aflicción y de mal? Respuesta. Voluntad de Dios. Pregunta. ¿Por qué Dios lo quiere así? Respuesta. Es inescrutable. Ningún motivo puede ser atribuido a ese poder ningún deseo. No puede atribuirse el logro de ningún fin a ese ser infinito, omnisciente y todopoderoso. Dios no es tocado por las actividades, las cuales sólo tienen lugar en su presencia. Pregunta. Compare el sol y las actividades del mundo. No hay ningún significado en atribuir responsabilidad y motivo al uno antes de que devengan muchos. Pregunta. ¿Todo acontece por la voluntad de Dios? Respuesta. No es posible para nadie hacer nada opuesto al ordenamiento de Dios, que tiene el poder de hacer todo. Por lo tanto, permanecer silente a los pies de Dios, habiendo abandonado todas las ansiedades de la mente pérfida, defectiva y engañosa, es lo mejor. Pregunta. ¿Hay un ser separado, Isuara el Dios personal, que es el recompensador de la virtud y el castigador de los pecados? ¿Hay un Dios? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿Cómo es? Respuesta. Isuara tiene individualidad en mente y cuerpo, los cuales son perecederos, pero al mismo tiempo tienen también la consciencia trascendental y la liberación interiormente. Isuara, el Dios personal, el supremo creador del universo existe realmente. Pero esto es verdadero solamente desde el punto de vista relativo de aquellos que no han realizado la verdad, de aquellos que creen en la realidad de las almas individuales. Desde el punto de vista absoluto el sabio no puede aceptar ninguna otra existencia que el sí mismo impersonal, uno y sin fiel. Isuara tiene un cuerpo físico, una forma y un nombre, pero no es tan grosero como este cuerpo material. Puede ser visto en visiones en la forma creada por el devoto. Las formas y los nombres de Dios son innumerables y distintos y difieren con cada religión. Su esencia es la misma que la nuestra, pues el sí mismo real es solamente uno y sin fiel. De aquí que las formas que asume son solamente creaciones o apariencias. Isuara es inmanente en todas las personas y en todos los objetos por todo el universo. La totalidad de todas las cosas y seres constituye Dios. Hay un poder del cual una pequeña fracción ha devenido todo este universo, y el resto está en reserva. Este poder de reserva más el poder manifestado como mundo material juntos constituyen Isuara. Pregunta. Así pues, ¿en último recurso Isuara no es real? Respuesta. La existencia de Isuara resulta de nuestra concepción de Isuara. Conozcamos primero de quién él, Isuara, es el concepto. El concepto será conforme solamente con aquel que lo concibe. Descubra quién es usted y los demás problemas se resolverán por sí solos. Isuara, Dios, el creador, el Dios personal, es la última de las formas irreales en partir. Solamente el ser absoluto es real. De aquí que, no solamente el mundo, no solamente el ego, sino también el Dios personal son de la irrealidad. Nosotros debemos encontrar lo absoluto nada menos. Pregunta. Usted dice que inclusive el Dios más alto es solamente una idea. ¿Significa eso que no hay ningún Dios? Respuesta. No, hay un Isuara. Pregunta. ¿Existe él en algún lugar o forma particular? Respuesta. Si el individuo es una forma, el sí mismo, la fuente, que es el Señor, también parecerá ser una ir. Si uno no es una forma, puesto que entonces no puede haber conocimiento de las demás cosas, ¿será correcta esa afirmación de que Dios tiene una forma? Dios asume cualquier forma imaginada por el devoto mediante el pensamiento repetido en la meditación prolongada. Aunque él asume así innumerables nombres, sólo la conciencia real sin forma es Dios. En cuanto a su localización, Dios no reside en ningún otro sitio que en el corazón. Se debe a la ilusión, causada por el ego, a la idea yo soy el cuerpo, que el reino de Dios se conciba localizado en alguna parte. Esté usted cierto de que el corazón es el reino de Dios. Sepa que usted es la luz brillante, perfecta, que no sólo hace posible la existencia del reino de Dios, sino que también hace posible que se vea como un maravilloso cielo. Jumana es únicamente saber esto. Por lo tanto, el reino de Dios está dentro de usted. El ilimitado espacio de Turiyatita más allá de los cuatro estados, es decir el sí mismo, el cual brilla súbitamente, en toda su plenitud, dentro del corazón de un aspirante altamente maduro durante el estado de completa absorción de mente, como si se tratara de una experiencia nueva y previamente desconocida, es el raramente alcanzado y verdadero Shiba loca el reino de Dios, el cual brilla por la luz del sí mismo. Pregunta. Ellos dicen que el jiba individuo está sujeto a los malos efectos de la ilusión tales como la visión y el conocimiento limitados, mientras que Isuara tiene visión y conocimiento omnipenetrantes. También se dice que el jiba e Isuara devienen idénticos si el individuo desecha su visión y conocimiento limitado. ¿No debe Isuara desechar también sus características particulares tales como la visión y el conocimiento omnipenetrantes? Ellos también son ilusiones, ¿no es verdad? Respuesta. ¿Es esa su duda? Primero deseche su propia visión limitada y entonces habrá tiempo suficiente para pensar en la visión y conocimiento omnipenetrantes de Isuara. Primero deshágase de su propio conocimiento limitado. ¿Por qué se preocupa usted de Isuara? Él cuidará de sí mismo. ¿No ha recibido él tanta capacidad como tenemos nosotros? ¿Por qué debemos preocuparnos de si posee una visión y conocimiento omnipenetrantes o no? ¿Es en verdad una gran cosa si nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos? Pregunta. ¿Pero Dios conoce todo? Respuesta. Los Vedas declaran que Dios en omnisciente solamente para aquellos que ignorantemente piensan de sí mismos que son gentes de poco conocimiento. Pero si uno le alcanza y le conoce como realmente es, se encontrará que Dios no conoce nada, debido a que su naturaleza es la totalidad siempre real, independientemente de la cual no existe nada que conocer. Pregunta. ¿Por qué las religiones hablan de dioses, cielo, infierno, etc? Respuesta. Solamente para hacer que las gentes se den cuenta de que corren parejas con este mundo y de que sólo el sí mismo es real. Las religiones son de acuerdo con el punto de vista del buscador. Pregunta. ¿Existen Vishnu, Siva, etc? Respuesta. Las almas individuales no son solamente los seres conocidos. Pregunta. ¿Y sus regiones sagradas Kailasa o Vaikunta, son reales? Respuesta. ¿Tan reales como usted está en este cuerpo? Pregunta. ¿Poseen una existencia fenoménica, como mi cuerpo? ¿O son ficciones como el cuerno de una libre? Respuesta. Ellos existen. Pregunta. Si es así, deben estar en alguna parte, ¿dónde están? Respuesta. Las personas que los han visto dicen que existen en alguna parte. De modo que debemos aceptar su afirmación. Pregunta. ¿Dónde existen? Respuesta. En usted. Pregunta. ¿Entonces es solamente una idea que yo puedo crear y controlar? Respuesta. Todo es así. Pregunta. ¿Pero yo puedo crear puras ficciones, por ejemplo, el cuerno de una libre, o solamente verdades a medias, por ejemplo un espejismo, mientras que hay también hechos independientemente de mi imaginación? ¿Los dioses y su hara o Vishnu existen así? Respuesta. Sí. Sí. Pregunta. ¿Está Dios sujeto al pralaya disolución cósmica? Respuesta. ¿Por qué? El hombre que deviene consciente, Aguare, de sí mismo trasciende la disolución cósmica y deviene liberado. ¿Por qué no y su hara que es infinitamente más sabio y más capaz? Pregunta. ¿Existen similarmente los devas ángeles y los pisachas demonios? Respuesta. Respuesta. ¿Por qué no todos estos dioses son ilusorios y deben sumergirse dentro de la única realidad? Pregunta. Pregunta. Siempre que adoro a Dios con nombre y forma, me siento tentado a pensar si no estoy errado al hacerlo, de modo que esté limitándolo y limitado, dando forma a lo sin piedra. Al mismo tiempo siento que no soy constante en mi adherencia a la adoración de Dios sin piedra. Respuesta. Mientras usted responda a un nombre, ¿qué objeción podría haber a que usted adore a Dios con nombre o forma? ¿Adole usted a Dios con o sin forma hasta que usted sepa quién es usted? Pregunta. ¿Encuentro difícil creer en un Dios personal? De hecho lo encuentro imposible. Pero puedo creer en un Dios impersonal, una fuerza divina que gobierna y guía el mundo, y sería una gran ayuda para mí, inclusive en mi trabajo de curar, si esta fe fuera aumentada. ¿Puedo saber cómo aumentar esta fe? Respuesta. La fe es en las cosas desconocidas, pero el sí mismo es evidente por sí mismo. Inclusive el egoísta más grande no puede negar su propia existencia, es decir, no puede negar el sí mismo. Usted puede llamar a la realidad última por el nombre que usted quiera y decir que usted tiene fe en ella o amor por ella, pero ¿quién hay que no tenga fe en su propia existencia o amor por sí mismo? Eso se debe a que la fe y el amor son nuestra naturaleza real. Pregunta. ¿No debo tener alguna idea sobre Dios? Respuesta. Solamente mientras hay otros pensamientos en el corazón puede haber un pensamiento de Dios concebido por la propia mente de uno. Solo la destrucción de ese pensamiento de Dios debida a la destrucción de todos los demás pensamientos es el pensamiento sin pensamiento, el cual es el verdadero pensamiento de Dios. Gracias. 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 Gracias.